En esta jungla de concreto Voy gestionándome los sueños A veces gano, a veces pierdo A veces 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 Y en la noche A veces A veces A veces A veces A veces, y en la noche yo, en esta jungla de concreto Y en la noche yo, gestionándome los sueños Y en la noche yo, a veces calmo, a veces pierdo Y en la noche yo, a veces calmo, a veces pierdo Y en la noche yo, a veces calmo, a veces calmo Y en la noche yo, a veces calmo, a veces calmo Y en la noche yo, a veces calmo, a veces calmo, a veces calmo Y en la noche yo, a veces calmo, a veces calmo Y en la noche yo, 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 a veces calmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.